La lista es Enrico Calón. Señora vicepresidenta, señoras y señores legisladores, este gobierno quiso ponerle un parche a la problemática del desempleo para terminar con este proyecto imponiendo un disfraz. Con la actual coyuntura, lo que se plantó al inicio es un supuesto beneficio, pero tanto los trabajadores como los empresarios están decepcionados y defraudados de la normativa que se está proponiendo. El objetivo de esta no era fomentar la creación de nuevos empleos, sino proteger los existentes, pero hasta para eso está incompleta. La propuesta del paro parcial tiene imposiciones, ahora rebajadas a siete, que no pueden ser cumplidas, por tanto no son eficaces y tienen un carácter inviable. Lo reconocen inclusive miembros del oficialismo. La más ilógica de todas, la de pretender justificar que existan en el ejercicio económico anterior pérdidas, dejando a un lado si en el actual ejercicio económico pudieran existir empresas que caen en esa causal. Otra condición incoherente, por decir lo menos, es que se demuestre que existe reducción en los gastos, pero no dice en qué consiste. Es una norma discrecional y subjetiva. Lo único que menciona es la rebaja del 25% de los que son los administradores. Entonces, escuché el tema que es una novedad, que a nadie se le había ocurrido un seguro de desempleo, que existe en muchas partes del mundo, es verdad. Sí, a nadie se le había ocurrido pasar la cesantía a ser un seguro de desempleo, en el cual conceptualmente todos debemos estar de acuerdo. A nadie se le había ocurrido que el afiliado es bueno para ahorrar, pero no para poder disponer de sus propios ahorros. Y en este caso, de la tercera parte del ahorro, de lo que sería su cesantía. ¿Por qué creen que se ha dicho, y no es así, de que no se respetan los fondos acumulados en cesantía hasta la actualidad y que de aquí, desde la vigencia de este proyecto de ley, pasa a ser unos nuevos? No es que se confunde la oposición, sino que a nivel generalizado y de la ciudadanía hay desconfianza. Por más que la supuesta norma esté clara, hay desconfianza. ¿Y por qué? Porque hay antecedentes. En ninguna parte explicaron que le iban a meter la mano a las utilidades de los trabajadores privados, violando la Constitución. Sin embargo, ahí está. En ninguna parte promovieron ni dijeron en campaña el tema del 40% de los fondos de jubilación, de los fondos de pensiones jubilares. Sin embargo, ahí está. Nunca se habló que no se iba a dejar de aportar los 1.100 millones y ahí está. Eso es lo que marca la desconfianza, que supera inclusive la capacidad normativa. En estos días, mientras tramitamos este proyecto, centenares de empleo se han seguido perdiendo lastimosamente. Y dentro de esto sale un tema de legislación de avanzada social, como es ampliar la licencia por maternidad a muchos meses más, de carácter voluntario, pero sin remuneración. Ese es el mensaje que se pone. Lo hable, pero de distracción, porque no va, no ataca hacia lo principal. ¿Y por qué? Sin preciso que es para hombres y mujeres. La mujer en la actualidad ya no solamente trabaja por un tema de igualdad de oportunidades, actualmente es bastión y baluarte de la economía familiar. En muchísimos casos suple el desempleo del cónyuge. En muchísimos casos tiene mayores ingresos, inclusive, que el de los cónyuges. Eso ya no solamente es por superación, es porque de esos ingresos pagan las pensiones de sus hijos, pagan las deudas, pagan la hipoteca, pagan la comida. En concreto, el que no trabaja, no come. Así que este tipo de legislaciones, si no se presentan las alternativas adecuadas, una vez más van a ser paños tibios que no van hacia lo medular. En virtud de aquello, en lugar de reconocer expresamente la serie de equivocaciones en cadenas y errores, como la ley de justicia laboral, donde se forzó el tema de la eliminación del contrato a plazo fijo para imponer una estabilidad forzosa, nos ha llevado a esto, a que campee el tema del desempleo. Y aún recurren a una serie de premisas que pudieran darse en un gran engaño colectivo, como ya han mencionado algunos asambleístas, que no incentiva absolutamente a nada. Es indiscutible que el dirigismo ha fracasado, en su afán de querer concentrar y tener todo a su tenor. El que creía que podía hacerlo absolutamente todo, el actor protagónico de la economía, que desde las esferas del poder o de los escritorios del centralismo podía planificar absolutamente todo, no ha llegado a nada. Después de vivir de la bonanza por parte del azar del petróleo y de un milagro que no lo fue, vivimos la realidad. En esa realidad que se ha despertado el pueblo cotidiano y que el gobierno debe estar consciente con las arcas vacías, producto del modelo, entre otras cosas, estatista, donde no se creía en el rol de la empresa privada y que fue permanentemente marginada y que ahora, de último momento, se la llama para tratar de una u otra manera de paliar la crisis. Para justificar esa ineficiencia, inclusive lo tienen redactado, le siguen echando la culpa a la dolarización. Quizás uno de los factores que conlleva a que todavía la economía no colapse y que no deba colapsar, porque como siempre lo he repetido en este pleno, a todos los beneficia que al Estado y al gobierno le vaya de lo mejor. No se puede hacer politiquería con el fracaso ajeno porque conlleva el fracaso de todos los ecuatorianos. Así que, dejémosle echarle la culpa a la dolarización. Sepamos cuáles fueron los errores que se cometieron. Y no vengamos con las cantaletas del pasado, con citas absolutamente fuera de contexto, inclusive con deuda externa. Cuando en este mismo pleno, lo conocemos en el presupuesto, se le destina en la actual deuda externa más de lo asignado a salud y educación. Somos incapaces de reconocer, por esos dogmas y esas taras que se tienen contra la propiedad privada, de los mensajes profundamente lesivos que han llevado algunas normativas. O acaso podemos desconocer que el tema de la plusvalía y la gerencia, impuestos que ya existen, pero cuyas nuevas normativas, casi de carácter confiscatorio, y con ese mensaje atacó directamente a grandes sectores multiplicadores del empleo del Ecuador, como son los sectores productivos y de la construcción. Ustedes lo saben, están conscientes. Así no los quieran admitir públicamente, ustedes saben que ese fue un hecho que concatenó la actual crisis de desempleo. Pero se dice que con la presentación de este proyecto legal se quiere amortiguar, amortiguar los efectos de la crisis y amortiguar el desempleo. No hay nada más falso que eso, porque no son solamente por factores exógenos, sino también por erradas políticas económicas. Para lo que estamos aquí, para lo que el pueblo ha elegido el gobierno, para lo que el pueblo nos trajo a la Asamblea, es para trabajar en resurgir, para salir adelante, no para llorar sobre lo que ha ocurrido en ese sentido. Y para eso se necesita, y ratifico, un cambio rotundo, radical del rumbo económico del país. Si no, todos los esfuerzos serán estériles. Lo que necesita el Ecuador en los actuales momentos son más que membretes, son verdaderas herramientas eficaces que combatan al desempleo. Las leyes por sí solas no lo crean. Las leyes por sí solas no dan el empleo que necesite el Ecuador. Pero las leyes por sí solas sí lo pueden quitar y sí lo pueden perjudicar. Esta normativa no plantea transformaciones de fondo que se encuentren guiadas para que haya más plazas de trabajo, así como dar condiciones precisas para esa creación y poder desarrollar la iniciativa privada. Señor vicepresidenta, termino con esto. Ya es hora de comprender de una vez por todas que la generación de empleo y la generación de riqueza van de la mano, son indisolubles. Dejemos los mensajes negativos a un lado y la incertidumbre normativa que ha campeado, porque eso solo ha conllevado a ahuyentar la inversión con la consiguiente pérdida de oportunidades de progreso y bienestar colectivas. Gracias.